La Virgen de la Raga La Virgen de la Raga Corrojo, Corrojito, Corrojo Cucurrojo Ahora se está usted querando Y aún le voy a decir otra cosa En honor a la verdad esto si quiere usted hágalo costar donde a usted le dé la gana esa mujer es una mala mujer ese hombre para decirle una persona es mala hay que tener algunos datos esa mujer cuando estaba viviendo en mi casa se me ofreció de una forma que si yo me acostaba con ella si yo le daba mil euros ella se acostaría conmigo diga usted que mujer casada puede hacerlo solamente lo puede hacer una ramera si señor pues mire esa mujer se me ofreció a mi de esa forma yo estoy operado de la próstata estoy operado de la misma horta tengo tantos años usted cree que una mujer cabal puede hacerle esa proposición a un hombre tan viejo como yo me deja usted el techo de piedra yo no sabía todas estas cosas hagan la suerte costar el día de el día del juicio y veremos quién es el maltratador quién es el marido si es su madre del marido si es el abuelo o quién es han venido dos dos notificaciones uno para ella otro para ti otro para mí eran tres si muchos de eso no estaba enterado pues sí señor ¿qué puede pensar usted ahora de su protegida? dice entre usted tío esto va a quedar así pero yo ya sé qué partido tengo que tomar mire si es así que en vez de ir usted al juzgado a hacer una descarga que no puede venir yo le voy a mandar a usted una carta escrita y usted no tendrá más que firmarla y presentarla en el juzgado de Cullera y no será menester que usted se desplace ni hoy ni mañana ni el día del juicio de ninguna parte yo he visto que usted me ha hablado como un caballero pero yo tengo que hacer el trabajo que ella me ha mandado si su abogado dijo su abogado dijo que yo nunca no vi una mujer así es un peor pesadilla que lo vi así es que dice pues mire ahora en nombre de ella yo como su abogado defensor le pido a usted excusas le pido a usted perdón por haberle molestado que yo de haber sabido esto usted no hubiera recibido la carta para que se presentaran en el juicio está suerte tranquilo que esta mujer no le volverá a usted a molestar ya no me he vuelto a saber nada de ella yo fui al juzgado ah no le mandé al juzgado de allá a Cullera de Castellón con las señas que él me puso y todo me escribió el sobre él todo lo mandó dentro de un sobre más grande y dice no tiene usted más que poner al sello pegar al sobre y echar al el sobre yo estaba juzgado el juicio este que lo llamaron a los tres entonces lo preguntaron digo no tienes vergüenza delante del juez digo has hecho denuncia contra este hombre que te ha dado pan casa todo dice no contra él no tengo nada y el juez dice que usted ha puesto una denuncia y ahora dice que no tienes nada porque ya ya había recibido el abogado de ella y ya la había preparado y le había dicho tú tienes que levantar esa denuncia porque el día del juicio tiene que salir y tenemos que decir porque este señor no se ha presentado y él ya tenía ella no tenía vergüenza haciendo tantas cosas contra gente que le han dado tantas cosas y no que va así es que ya no he vuelto a saber más de ella